¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milyv y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vale chicos, hoy es el vídeo en el que quiero empezar a utilizar los objetos que tenemos debajo. Los objetos de los dados, de las llaves, etc. Como parece que nos dan bastantes y ha acumulado muchos pensando que no es necesario utilizarlos hasta que no llegues a Liga Squad. Estoy ya en Liga Squad y queremos llegar medianamente alto de copas. Vamos a intentar pelear en las mismas condiciones que lo hacen nuestros contrincantes. Y si no nos gusta algo, pues simplemente luchar con las mismas armas. No nos convence algo, pues cambiarlo. ¿Vamos mal en la partida? Pues vamos mal en la partida. Y coger otro, básicamente. Utilizar esas llavecitas, esos objetos que nos da el juego. Vale, al final también es un poco absurdo que yo vaya en contra de todo el mundo y me crea aquí el mejor del mundo. Pues no lo soy, claramente. Y vamos a cogernos aquí otro bárbaro. Nos lo fusionamos. Cogemos esto. Y nos metemos aquí otro objeto. Vamos a coger otro bárbaro. No vamos a ser bobos. Venga Greg, confío en ti. Vale. Y montapuerco para correr. Ya tenemos aquí cinco turbitos. Y tenía que haber cogido a Selly, ¿no? Mira, tengo que cargarme un golem para el cazar recompensas. Nos dan aquí gemitas, una llave. Pues mira. Nos vamos a llevar otro montapuercos. Y vamos a empezar a utilizar llavecitas. ¿Vale? Nos llevamos esto. Necesito Selly. Pues vamos a coger Selly. Vamos a abrirnos una llave épica. Nos vamos a llevar a Mortis. ¿Vale? Y nos vamos a llevar con nosotros ese maravilloso lanzadardos. Un esqueletillo no es lo mejor del mundo, pero bueno. Vamos a quitarnos de aquí. ¡Eh! Que lentos somos, ¿no? Está claro que un cofre no nos íbamos a poder llevar nosotros. Con nosotros, ¿no? Vamos a llevarnos curación. Vamos a tirar esto. Voy a coger esto. Y nos llevamos esta curación. Vale. Nos vamos a llevar este arbolito. Y vamos a ver si nos podemos farmear a todos estos bichos que están por aquí. Quedamos siete. Vamos a curarnos. Innecesariamente, ya lo sé, pero quiero ir cambiando. Venga. Personajes del mundo. Darme vuestro oro. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Venga, muérete, muérete, muérete. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Viene uno. Pues nos vamos. Nos ha dejado un megatokaos. Aquí vamos terceros. Vamos bien de gemas. Que no nos venga nadie a tocar la moral. Necesitamos curarnos. Necesitamos curarnos. Vale. Nos hemos curado rapidísimamente. Genial. Lo hemos hecho bastante bien. Nos hemos curado muy bien. Vamos a tirar esta bomba aquí. Ah, y pensé que le daba a ese lanzadardos. Nos vamos a llevar, pues, por las jajas una brujilda. Tiramos por aquí un cofre. Uy, un cofre. Una bomba. Y listo. Vale. Hay que empezar a utilizar los objetos. Y ya está. No hay más. Nos llevamos cuatro copitas. Sí que es cierto que se sube de poco en poco. Llegar a cuatrocientas va a costar... Uf, muchísimo, ¿eh? Sobre todo porque no le estoy dando mucha caña ahora mismo al juego. Botines escondidos no he conseguido. Y eliminar de squad, pues, una pena, ¿eh? Una pena. Vale, forzudo libre debería ser medianamente fácil. Vale. Once minutos con los mismos personajes que hemos utilizado hasta ahora. Primero objeto utilizado. Una llave épica nos ha venido muy bien ese Mortis para ampliar nuestra squad. Vamos a darle con el matón que tiene más vida y más daño que esto. Para empezar en este modo de juego yo creo que el mejor es la gallina, sinceramente. Nos llevamos este personaje. Y nos venimos aquí. Y nos vamos a llevar al Royal King porque nos vamos a intentar quedarnos en el centro ya. Entonces nos va a ayudar bastante. Pues me voy a llevar al Mercader. ¿Qué quieres que te diga? No me convence muy allá. No te creas tú aquí que... Se lleva eso, pues, claramente. Creo que me voy a tener que ir del centro. Porque no me ha salido buena elección en el anterior. Me he llevado el Rey Royal que no está mal, pero tampoco es ninguna maravilla. Ale, 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 ale. Ale, todo lo que sale aquí. Me voy a llevar un Gregg. Ya que tenemos el Rey Royal... Me llevo un Gregg para farmear. Y aquí me llevo otro matón. Vamos a llevarnos todo esto. La cajita, aunque sea. Y nos llevamos este. Este se ha llevado todo matones. Me voy a llevar mierda para mí. Otro Mercader. Y creo que me voy a salir del centro y a farmear. Creo que va a ser lo mejor que voy a poder hacer. Por aquí hay mucho enemigo. Mierda, quería llevarme yo esa muerte. Que lo tengo como objetivo. Hay que buscar un sitio donde no haya muchos enemigos. En este caso. Y seguir farmeando con los Mercaderes. Nos llevamos esto. Y esto. Vale. Bien, de gemitas hemos dejado atrás. Montapuerco para correr. Nos viene bien. Aquí nos podemos llevar esto. Es que claro. Tengo una squad muy grande. Aquí parece que se nos va a acercar uno. Siete. Siete, eh. Quedamos siete. Yo sigo aquí farmeando. Nos llevamos esto. Y me voy a llevar a Shelly. Que es muy buena opción en este caso. Con el impulso hacia atrás nos va a ayudar bastante. No hay opción de matar a esos. No hay opción de matar a esos. Así que. Vale. Vamos a tirar esto. No me interesa cañoncito. Un rayito. Un rayito. Bien. Nos ponemos cuartos. Nos vamos a llevar a estos. Y... ¿Qué me puedo llevar por aquí? Nos da para... Unas cuantas gemitas más. Uf. No estoy yo muy convencido. Me voy a llevar a Mortis. Por los jajas. Vamos. Ay, mierda. Que este es mío. Estaba viendo un monstruo. Y yo quedándome parado. No recuerdo que tenga Mortis. Y que se unen a nosotros. 224. No estoy muy convencido yo. Yo creo que pudimos haber hecho mejor partida. Llevarnos más copitas. Pero bueno. Vamos a llevarnos este cofre común. Que nos da... Colts. Que debe ser que no los uso desde hace bastante. Pero bueno. Vamos a darle otra partidita más. Vale. Es que... Que este Mavis, Mercader y Gregg. Ya de inicio. Que sí. Que estamos todos igual. Pero hay que decidir bien cuál te llevas. No puedes hacer una squad ya de Mercader, Mavis y tal. No, 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 no. Vale. Aquí sí que podemos hacer la de... Dado y Selly. Dado, Selly. Y vamos a por el personaje que tengamos al lado. Me voy a llevar al matón. Se ha ido de aquí. La mujer cañón, eh. Mierda, ya se ha cogido el cañón. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo matan? Me voy a llevar otra Selly. Prefiero Selly, la verdad. Me llevo esto. Me llevo esto. Matón, venga. Que tú me cundes. Y... Me llevo... Otro matón. Me llevo esto. Hemos ido muy a saco tratando de conseguir... La muerte de alguien. Y... No ha sido buena idea. Esto sí puedo ir a por ello. ¿Qué se ha cogido? Pero si ni siquiera se ha parado. No han parado de moverse estos. Esto yo creo que es un bot, eh. Porque ese comportamiento no es normal. Este comportamiento no es normal. Yo creo que esto es un bot. Mierda, ¿y me vais a quitar la muerte? Este... No. Shape tiene que ser mío. No. Este... Vale. Yo creo que esto era un bot, eh. Tiene toda la pinta. Vamos a llevarnos otro matón. Nos llevamos esto. Y nos llevamos esto. Vamos a... Una monedita de mierda, pero... Eh... Archer Queen. Que nos viene muy bien. No. Mierda, me lo quito. Cogemos aquí... Pues me voy a llevar al Dynamite. Nos la llevamos, nos la llevamos. Vale. Tenía que eliminar a tres, ¿no? No, 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 no. Monta puerco. Sextos, ¿eh? Sextos, ¿eh? Con todo lo que hemos hecho. Sextos. Fuah. Nos hemos quedado aquí un poco mal, eh. Me he quedado un poco tocado. Nos hemos quedado aquí un poco mal. Vale. Monta puercos. Esplota ya. Y me das una mierda de gemas, tío. ¡Eh! No me han matado a nadie, pero... No me quedo yo... Muy bien, ¿eh? Estoy séptimo ya. Mierda pa' mí. Tenemos que tirar de llave épica. Nos llevamos a... A esto. No, no, no. No tengo nada que hacer. Aquí. Me he tirado una llave a lo bobo. En el peor momento. Sin poder escoger. Tranquilo. Pensé que le podía debilitar a alguno. ¡Uh! Nos podemos aprovechar aquí. Se están peleando entre ellos. Se están peleando entre ellos. Quintos. 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 ¡Qué salvada! ¡Qué salvada más grande acabamos de hacer! ¡Qué salvadita más grande acabamos de hacer! ¡Uf! Hemos matado a dos. Para llevarnos eso. Quizás nos hemos entretenido un poco... ¡Uf! Pero la hemos salvado ahí al final de todo. Haciendo un sándwich. De mala manera. Pobrecito al que le hemos quitado las gemas. Nos vamos a llevar esta mega unidad. Y... Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Ya vamos por 49 copitas. Poco a poco vamos avanzando. No se... No se puede correr antes de caminar. Hay que ir jugando con cabeza. Que ya estamos en otro modo de juego. Ya estamos en competitivo. La gente va a saco. Y hay que pensar muy bien qué es lo que cogemos. Principalmente hay que ir con daño. 100% seguro al principio. Y nada, ahora por tratar de conseguir las... Estas... Los objetivos semanales, pues al final, me he ido detrás de dos. Uno se me ha retrasado demasiado. No es buena idea ir persiguiendo a otros compañeros. A otros enemigos. Vale. Si no lo vas a matar en 10 segundos, no lo sigas. No lo sigas. En Liga Squad yo creo que no es adecuado. Pero bueno, una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.